En un avance informativo de último minuto, el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, Eduardo Hidalgo, advirtió que de las autoridades no cumplir con el aumento salarial de un 25% y del cumplimiento integral del Acuerdo ADP-Miner, firmado el 30 de junio del 2021, se verán obligados a retomar las movilizaciones. Hidalgo aclaró que no tienen contemplado paralizar la docencia porque su interés no es afectar a los alumnos, sino luchar por las mejoras del sector magisterial. Clamo, ese día nosotros lo vamos a reponer en el calendario escolar. Ahora, quisiéramos que las autoridades también hagan lo propio, que eviten que los maestros y las maestras salgan a la calle. ¿Cómo se evita eso? Cumpliendo, es sencillo, cumpliendo. Profesor, lucha y docencia es lo que ustedes están proponiendo, pero dicen que no va a haber paralización. ¿Qué se contempla en el punto de lucha? ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, nosotros, por ejemplo, vamos a plantearle al Pleno Nacional de Dirigente movilizaciones que se puedan realizar por la tarde. Eso no afecta. Vamos a movilizar a los jubilados y pensionados que no tienen seguro médico, que tienen bajísimos salarios. Hay cientos de postulantes que han sido afectados en su perfil o que le están nombrando una persona que se quemó y ellos que aprobaron no le dicen nada. Tenemos el caso de los profesores T. Prepara, que tienen un salario de 5 mil pesitos, 5 mil, 8 mil pesitos. Ellos trabajan sábado y domingo. Nosotros nos podemos movilizar con ese grupo de lunes a viernes y no afecta a la docencia. El magisterio activo necesariamente tendrá que salir a la calle. ¿Por qué que no? Si no hay respuesta, señores, lamentablemente, los maestros van a tener que salir a la calle. Otras de las reivindicaciones que se exigen son la calidad de la educación, el equipamiento de las aulas, el desayuno y almuerzo escolar, los nombramientos del personal administrativo y maestros y la jornada de formación continua. Reveló que unos 11 mil jubilados no cuentan con seguro médico. Y un aumento, bueno que desde ahora la sociedad lo sepa, en ese acuerdo el ministro y el presidente se comprometieron que en el 2024 iba a haber otro aumento para los maestros, para que mañana cuando nosotros lo estemos reclamando, no digan, oh, otra vez. No, es que eso está en un acuerdo firmado libre por las autoridades. El gremialista sostuvo estas declaraciones tras precisamente encabezar una reunión extraordinaria con el Pleno Nacional de Dirigentes donde se detallaron otros métodos de reclamo. Estuvo con ustedes, Jack Miminaya. Gracias. Gracias. Gracias.